La cabrera del domingo Hay que ver los resultados de mañana Para ver en qué posición estamos Continuamos con la parrilla encendida Y nos vamos a Matute, insisto Nadie quiere tomar partido, nadie quiere despuntarse Nadie quiere estar tranquilo Parece que esto será de infarto hasta el final Porque Alianza Lima, que venía de un triunfazazazo En la ciudad blanca de Arequipa Esta vez no podía Como Alianza Universidad, pintaba sencilla la cosa por el inicio Porque a los 8 minutos Quevedo, que tiene 16 goles en el año Iba a abrir el marcador con este pase De Federico Rodríguez, pierde la pelota El cuadro de Alianza Universidad de Huánuco Y la figura Al igual que en el partido con Manucci Pintaba sencilla, pintaba favorable Para el cuadro blanqueazula Abrir el marcador temprano Pero lo que no se entiende, el equipo de Bengochés ¿Por qué no puede sostener el marcador? ¿Por qué le cuesta sostener el resultado? Ampliar la ventaja, dominar cuando es local Pero la combinación acá es perfecta Buen servicio, mejor aún La definición de Quevedo Que luego fue cambiado en el segundo tiempo Lo que tampoco entendemos es porque Alianza Salió a jugar con 5 en el fondo Siendo local, pero bueno Las explicaciones las tendrá Pablo Bengochea Acá una más que generaba el cuadro blanqueazul Pero poco a poco Con el transcurrido del partido Alianza Lima comenzó a perder la pelota La posesión fue de Alianza Universidad de Huánuco Las situaciones las comenzó a generar El equipo huanuqueño con Pajoy Con Hansen que hizo un gran partido Con Landauri que es un hombre muy movedizo En realidad no se explica, porque a los equipos grandes les ha hecho buenos partidos El cuadro de Alianza Universidad Y acá justamente el argentino Hansen de cabeza Marca el tanto del empate Me da la impresión que algo más pudo hacer el portero galese Lo cierto es que el partido terminaría igualado Uno a uno, ahí está la reiteración Gana bien el salto No pueden dos hombres marcarlo al argentino Y de esta manera Se le malogra la fiesta Alianza Que tenía que vivir esperando los resultados del día de hoy Como lo decía Bengochea Pero que para ellos Para suerte del cuadro blanqueazul Le fueron favorables No encontraba Alianza precisión No solo generando Aquí casi marca el cuadro de Alianza Universidad de Huánuco ¡Suscríbete al canal!